Este himno, el texto fue creado por Santo Tomás de Aquino, entonces, para la fiesta de Corpus Christi. Luego, Dr. Frank, en 1872, lo toma y hace un arreglo para coro, tenor, órgano y chelo. Con ustedes, Juan Isangélicus, de Dr. Frank. Gracias. 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 La siguiente pieza es contemporánea. De hecho, vamos a hacerle en memoria a su compositora, que hace aproximadamente tres o cuatro semanas fallecido. Ella es una religiosa de la compañía de Santa Teresa de Jesús. no era carmelita sino una mechosa que se desprendió por el padre que hizo y formó su congregación y esta compañía de Santa Teresa de Jesús ella de nombre Carmen Cañada agarró el texto de Santa Teresa de Jesús o de la mensura que es el ex y la compuso a tres voces hermosísima, una pisa cortísima parecida a una pisa de Jesús pero no es contemporáneo en memoria de ella falleció en un accidente automovilístico hace tres o cuatro semanas en España perdón, no dije que se me olvidan los nombres en este caso invitamos a Lupis es que si le decimos el cariño para que nos ayude a tocar la flauta entonces va a ser a tres flautas Lupis y ya los demás ya los ya los vieron desde hace rato que viene siendo Avi y Diego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!